Miriancita Perdón por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No merecías eso, pero perdí el control Los tragos se me subieron Y en otro busqué pasión Hoy no me quieres ver No sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón Como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira, nunca he sido tan sincera Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira, nunca he sido tan sincera Porque te quiero, te quiero, te quiero En vivir tú eres mi amor primero ¡Millancita! Perdón por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No merecías eso, pero perdí el control Los tragos se me subieron y en otro busqué pasión Hoy no me quieres ver, no sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón, como ahora lo estoy haciendo ¿Por qué te quiero, te quiero, te quiero? Mira en un tecido tan sincera ¿Por qué te quiero, te quiero, te quiero? En mi vida tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Mira en un tecido tan sincera Porque te quiero, te quiero, te quiero En mi vida tú eres mi amor primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!